Que mal comienzo el de los dos, fue un gran inicio, pero decepcion Ella le chateo, el likeo Ella en la disco fue en fatal, el mujeriego y metrosexual Al teatro irán, para ver a Posca Y nunca más se pudieron separar Ya lo sabía, abandonaron la piratería No más boliche, no más soltería Ya lo sabían, que conectarse no les convenía Ya lo sabía, al poco tiempo los dos convivían En el trabajo también coincidían Siempre juntos se los ve El periodista y conductor Se cuida, no te prueba un alfajor Pero sin su pasión, su sufrir De morir Sin el perrito, él no puede salir Se le veía Es muy frontal y tan sincericida Por mala onda robo la jodía Ya lo sabía, contradecirla no le convenía Pero no sabía, con chocolates la convencería Y un día la familia agrandaría Y un día la familia agrandaría Ya lo sabía, otra vez se vuelven a casar Y un día la familia agrandaría Y se escribía Y se escribía Por Facebook, piensa, historia, así nacía Eterno amor, luego se juraría Yo soy un marido y mujer Le towers de la familia agrandaría Y ya que él me ponía Y ya lo sabía Y ya lo sabía Y ya lo sabía